Sigue consagrando éxitos en todo el Perú La cantautora internacional Martina de los Andes Para Omnis Producciones Martina de los Andes Ociosas que no saben trabajar Da mucho cuidado con la vecina Sé como la vecina del costado Dale, quédale con mi marido Ociosas que no saben trabajar Dale, quédale con la vecina Bate, quédate con la vecina Mientras que yo me voy a trabajo Mi marido me saca la vuelta Dale, quédale con la vecina Bate, quédate con la vecina Mientras que yo me voy a trabajo Mi marido me saca la vuelta Mucho cuidado con la vecina Sé como la vecina del costado Dale, quédale con mi marido Ociosas que no saben trabajar Mientras que yo me saca la vuelta Mucho cuidado con la vecina Sé como la vecina del costado Dale, quédale con la vecina Dale, quédale con mi marido Ociosas que no saben trabajar Enchincha ¡Vamos, Bartaluz, a bailar, a bailar! ¡Eso! Maldita la vecina sangrona Quédale con mi marido Me ha resaltado Mucho cuidado con las vecinas Él no nos vaya a quitar su marido Maldita la vecina sangrona Quédale con mi marido Me ha resaltado Mucho cuidado con las vecinas No nos vaya a sacarrón chiquitindo Eso te pasa por estar andando Con tu vecina para aquí y para allá Así es Eso te pasa por confiarla ¡Y cibre un muñeco! ¡Marlen y Aliaga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Manuel Zárate! ¡Frida Jorge! ¡Para el ingeniero! ¡Richard Clemente! ¡Con aprecio! ¡Viva! ¡ voila! ¡El ingeniero! ¡No nos vaya a dar y gateway! ¡ boardsτα discs! ¡Ahh!